El llamado del presidente Juan Manuel Santos al ELN de entregar secuestrados para abordar una fase exploratoria de diálogos de paz hizo renacer de nuevo la esperanza de la familia al de la gente, Robert Guaquez. Fue secuestrado por ese grupo y lo desaparecieron, entonces nosotros queremos saber qué fue lo que pasó con Robert. Y no solamente él, sino muchas personas más también que ellos tienen en su poder. Para Carolina, la hija mayor del uniformado, quien hoy está cumpliendo 20 años, el regreso de su padre siempre fue el mejor regalo más esperado. Este día no significa mucho para mí, es un día más, es un día menos, es un día normal. Solamente que tiene de diferencia que me duele más, cada vez que pasan los años me duele más porque yo sé que mi papá nunca va a estar ahí para desearme un feliz cumpleaños. El uniformado que fue secuestrado por ELN el 27 de mayo del 2003, cuando se dirigía de los Andes Sotomayor a Pasto para cumplir con una cita médica, desde entonces su familia ha aclamado al ELN por una respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!